Este hotel tradicional aranés ofrece habitaciones con encanto y vistas al paisaje montañoso de la Val d'Aran. El Hostal Squills está situado en la pequeña localidad de una a diez minutos en coche de la estación de esquí de Baqueira. El establecimiento cuenta con fachada de piedra, tejado de pizarra y acabados en madera. El Hostal Squills, de gestión familiar, ofrece habitaciones bonitas y sencillas con una decoración de estilo montañés y vigas en el techo. Todas disponen de calefacción, televisión de pantalla plana y baño privado. La recepción del Squills ofrece conexión wifi gratuita y guarda esquíes. Hay un aparcamiento público gratuito a solo 50 metros del establecimiento. Una alberga o una iglesia con frescos del siglo CII, así como el Museo de la Nieve. El Squills está situado a 500 metros del centro del Alto Arán y del río Garona. Viella se encuentra a 20 minutos en coche, mientras que la frontera con Francia se sitúa a 30 kilómetros aproximadamente. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.